A partir del 7 de diciembre que estamos en pleno proceso electoral y si bien es cierto que la legislación establece obligaciones para los notarios en su artículo 274, queremos estrechar ese lazo institucional con los señores notarios como federatarios públicos para que coadyuven con nosotros en este proceso electoral. Somos profesionales del derecho, como lo comentaba, investidos de fe pública que nos delega el Estado. Esto es, todos los actos o hechos que pasen ante nuestra fe y que se han levantado en acta, tienen la fuerza de verdad, de verdad legal. En años anteriores, en cada jornada electoral y en cada proceso electoral, hemos tenido intervención, solicitudes de todos los partidos políticos y de toda la ciudadanía. Hemos atendido y han estado ahí en acta, se hacen constar en sus respectivas actas. Entonces, pues este año, en este proceso, no será la excepción. Los notarios públicos en ejercicio, los jueces y funcionarios autorizados para actuar por la sectoría, mantendrán abiertas sus vecinas el día de la elección y deberán atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos políticos para dar fe de hechos o certificar documentos concernentes a la elección. Para estos efectos, los colegios de notarios publicarán cinco días antes del día de la elección, los nombres de sus miembros y los domicilios de sus vecinas. ¡Gracias!